Mamíferas de Venezuela invita el segundo encuentro popular de parteras, curanderos o banderas, yerbateros y yerbateras, sembradores de agua y organizaciones campesinas, en el estado Mérida el 30, 31 de agosto y 1 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana. Invitamos a participar de este encuentro a las organizaciones, a productores locales, a madres, a promotoras del plan de parto humanizado, a maestros pueblo, a maestros de escuela, a mujeres y a sus familias, a campesinos y a campesinas, como un espacio digno para visibilizar las posibilidades de construcción de un mundo posible en medio de dificultades, de asedio y apagones. Están todas y todos invitados a participar con alegría en este encuentro, que promete la posibilidad y la construcción de un mundo posible, con todas nuestras fuerzas, para el cuidado corresponsable de la vida, mamíferas de Venezuela.